porque ahora viene el poder imaginativo de todos ustedes y es la calidad de este hombre que lo induce hacia las cosas bellas que él narra Isabel hace un esfuerzo supremo por evitar el sollozo ahora sí está convencida de que Mauro no la ama ahora sí está convencida de que el amor de su esposo no está con ella sino con su amiga Isabel tiende su mano y acaricia la cabeza del hombre unas lágrimas ruedan por sus mejillas dentro de un desaliento enorme ahí viene el efecto musical ¿y qué hace Isabel ahí Elena? Isabel, yo soy la rival de Isabel no está actuando sino comiendo tú eres la rival de Isabel cuando el narrador está pero fíjate tú me da una cosa muy importante cuando el narrador está diciendo Isabel hace esfuerzo por llorar fíjate cuando él dice esto espérate, dilo yo estoy cuando él está diciendo esto oye Isabel Isabel tiende su mano y acaricia la cabeza del hombre unas lágrimas ruedan por sus mejillas dentro de un desaliento enorme ya pára ¡ою呀! ¡ah! jara